Buenas chavalata, aquí Bruce White Name Chicos, este vídeo va a ser el especial 20 dado que ya ha llegado a esa cifra ahora creo que somos 23 exactamente y quería daros las gracias a todos chicos no sabéis lo bien que me está sentando esto de Youtube no sabéis la emoción que me da recibir visitas simplemente visitas ya, ni like, ni comentarios las visitas chicos, las valoro muchísimo luego cuando veo a alguien que se ha suscrito nuevo me viene un subidón arriba, es impresionante que en dos semanas ya lleve 23 para algunos sé que será una mierda, no será nada pero chicos, para mí, yo lo valoro mucho y cada suscriptor lo valoro como si fuesen millones o miles así que chicos, quería daros las gracias por estar ahí por apoyarme, por cada like, por cada comentario todo, por cada visita muchas gracias a todos por vuestro apoyo espero que sigáis ahí, apoyándome a muerte porque yo voy a traeros siempre vídeos guapos que sé que os gustan si me decís por los comentarios cuáles os gustan más podré afinar más y podré traeros más cosas que os gusten más y chicos, esto está tomando ya forma haré un especial 30 de un unboxing de mi cajón el típico cajón que tenemos todos, ¿no? con las cosas para enseñar pero este especial 20 chicos, he pensado en traeros unas cosas así random de Black Ops 2 que a mí no me gusta hacer estas cosas que voy a enseñar me salieron simplemente de chorra, no las busco nunca así que lo vais a ver muy poco, va a estar muy raro así que espero que os guste, que la apoyéis y tíos, muchas gracias porque básicamente este especial era para daros las gracias a todos sois lo mejor chicos soy muy grande, me hacéis sois los que me dais fuerzas para grabar un vídeo con ilusión, con fuerza y nada chicos, vamos a ir viendo estas cosas las comentaré y lo dicho, mil gracias a todos en el puesto número 3 son 3 cosas en el puesto número 3 os traigo 2 cuicazos que hice en una partida así normal, pública y nada chavales, espero que os guste mirarlos a ese pavo, ahora lo veréis uno ahí a ese hemos hecho hitmarken, pero en la siguiente creo que ya ahí chavales, habéis visto, le hemos pedido bien un cuic, bastante bueno bueno, de los mejores, pero bueno para mí, los cuic a mí me cuesta mucho chavales cuicar, pero si ha salido, ha salido y más en públicas que van estos con metralletas y con todos los cabrones y ahí como veis, ha caído el cuic y ahora chavales, viene el siguiente cuic que creo que es mejor, creo ahí chavales, lo habéis visto bien que bueno, así o ese, le hemos metido bien ahí rápido, pim pam pum y fuera y nada chicos, vamos a ver la segunda cosa que más me ha gustado para este especial que dice, tiene su anécdota, ahora veréis a ver chavales y la segunda cosa más guapa chavales la traemos con la Remington chicos, ahí la veis veréis, esta tiene anécdota, estaba buscando Killcam con con Tomahawk y mierdas y yo pues en plan estaban muy pesados, muy pesados y yo digo, esto no va a acabar chavales pues voy a jugármela yo un poco también no me la jugué en exceso, pero voy a jugármela y ahora veréis a ese hombre lo que le acabo haciendo chicos, mirad ahí la tenéis chavales, era de última baja cámara de muerte le metí un 360 con la Remington ahí se lo llevó puesto el pobre, madre mía se quedó con hambre y todo, ¿sabes? y nada chavales, este ha sido ha sido la segunda cosa más rara así, más random que os podía traer y ahora viene la primera que fue la primera vez que lo hice espero que la que os guste vamos a verla y aquí chavales es la cosa más random de la sección esta que os iba a traer para el especial miradla bien, no me suelen salir cosas de estas porque tampoco las busco no es gran cosa sé que hay mejores pero bueno, para mí este me gustó lo vamos a estudiar bien vamos a verlo primero en primera persona y luego ya lo vemos desde un ángulo bastante bueno que he mirado yo antes y os va a molar, veréis ahí voy yo, la type y ahora veréis lo que pasa ahí chavales toma Hawk y reboto y se lo clavo al otro esto es la polla chavales a mí me gustó bastante vamos a cambiar ahora la cámara y veréis como se ve desde otra posición muy chulo se ha quedado aquí aquí vamos a ver un poco más para arriba gente no tanto yo también soy ahí ahí ahora veréis a ver que llegue el hombre hasta aquí ahí mirad chicos ahora llego yo toma Hawk a la puerta y se lo lleva él en el pecho in the page miradlo bien ahí, ahí ahí subo yo como veis tiro el Tomahawk que se ve esa cosa roja ahí y mira y a la puta rodilla vamos ese ya no puede jugar al fútbol miradlo otra vez ahora no lo voy a parar subo yo y todo en la rodilla ahí en plan el que no quiere la cosa super pro que nos salía de puta chorra no quería que estaba tirando el Tomahawk siempre al aire para ver si salía algo para traerlo y mira Dios fue generoso conmigo y me dio esta pues nada chicos esta era la última parte ya del especial esto simplemente ha sido una chorrada yo lo que quería prácticamente en el vídeo era daros las gracias tíos apoyáis mucho y la verdad sois los mejores espero llegar a la cifra de 30 suscriptores 35 antes de que empiece el instituto para tener ahí ya más o menos mi público habitual y luego ya ir ganando suscriptores con paciencia nada chicos yo esto lo voy a seguir potenciando bastante voy a traeros siempre los mejores vídeos que pueda la mejor calidad que por ahora es esta la de la tablet que no se ven tan mal yo para mi gusto la calidad no es que sea pésima pésima es bastante bien no es una capturadora pero yo creo que es lo siguiente ya más o menos que se puede traer mejor y nada chavales apoyarlo aquí muchas gracias por estar aquí por apoyarme por los comentarios por los likes y nada chicos si os ha gustado este vídeo darle a like un buen comentario y suscribiros si no lo estáis nos vemos chavalada hasta otra